Seguimos hablando del gobierno entrante y de este periodo de transición. El que se refirió a este tema fue el expresidente Julio María Sanguinetti. Dijo que las rispideces durante las transiciones son normales y pidió quitarle trascendencia. Las transiciones siempre tienen sus rispideces, más cuando se trata de un partido al otro. Pero tampoco hay que amplificar las cosas, tampoco hay que darle la trascendencia que tiene. Con los asensos a generales siempre hubo alguna conversación y alguna diferencia. Personalmente las viví, de modo que no es una novedad que ocurra algo de ese tipo. Y en cuanto a otros temas, bueno, son las inevitables diferencias. Estamos en partidos distintos, de modo que algunas cosas, en la medida en que se hable de política exterior, por ejemplo, sí, va a haber dos posiciones, porque no tenemos la misma posición. El gobierno electo del gobierno anterior. De modo que esas son cosas que se dan, no hay que magnificarlas, no hay que magnificarlas. Lo que importa es lo principal. Que el país votó en paz y que el país siga en paz y que se va a hacer una transición normal. Sanguinetti se refirió a cómo está desarrollando la transición el presidente entrante, Luis Lacalle Pou. Está tratando de armar el gabinete, creo que lo está haciendo con actividad, con realismo. Tiene que lograr un equipo de gobierno que sea compatible con él, pero que a su vez represente la base parlamentaria que le sustenta. No es tan sencillo. Bueno, pero eso es la política. Y eso lo viene haciendo conversando. Gracias. 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 Gracias.